Cuando regreso a los brazos de mi madre, todo se alegra, como una fiesta inmortal, reina un color celestial, y ella prepara y llama a la mesa, una delicia de su receta. Algo ilumina el rostro de mi madre, siempre está bella, humilde estilo de hogar, luce un vestido informal, llega a las flores y habla con ellas, la tierra goza de aquella ofrenda. Mi madre no descansará, su amor ilumina mi andar, es un mensaje de paz, un símbolo universal, todos los días pienso en ella, que no se acabe jamás sus fuerzas. Todos los nietos se cuelgan de mi madre, ¡Cuánto cariño! Y aunque sus manos son dos, todos reciben su amor, algún milagro produce este encuentro, Ellos sonríen como en un sueño, mi madre no descansará, su amor ilumina mi andar, es un mensaje de paz, un símbolo universal, un símbolo universal. Todos los días pienso en ella, que no se acabe jamás sus fuerzas. ¡Gracias! 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 Gracias.